Bueno, si os parece bien, vamos a empezar. Buenas tardes. Ya sabéis que este webinario lo tuvimos que aplazar por un momento de última hora y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Jorge González. Bueno, y se trata un poco de... nos hará una pequeña presentación y luego, pues, unos 20 minutos aproximadamente de debate, cuando termine, podemos utilizar también el chat que tenéis aquí a la derecha, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna pregunta, algún comentario. Y, nada, ya sabéis que luego el webinario este va a estar grabado, entonces, si no lo hablo inicial. Y, si queréis, pues, puedes hacer un resumen del webinario y luego eso va a implicar, pues, acumular unos créditos a vuestra experiencia académica. Pues, nada, sin más preámbulo, aquí tenéis a Jorge González, un profesional como la copa de un pino, que seguro que nos va a explicar, pues, cosas muy interesantes en este inicio de la asignatura en posición. Jorge, cuando quieras. Vale, voy a compartir la pantalla, a ver si se comparte, vale, aquí compartir... Sí, creo que se está viendo, ¿no? Hay alguien por ahí que está con el niño. Si os parece bien, voy a quitar los micrófonos mientras... Sí, me parece que había solo... me parece que solo había un micrófono, que era el de una chica, creo. Ah, sí, ya está. Vale, yo lo que quería saber solo es si ahora se ve bien la pantalla o se me ve a mí. Sí, sí. Se ve la pantalla, Jorge, todo correcto. Bueno, pues, oye, buenas tardes a todos. Disculpar el aplazamiento del otro día. Tuve un percance, un tema de mi mujer con el coche. Al final no fue nada grave, pero bueno, ya está solucionado. Me supo súper fatal porque estaba yo preparado para ello. Sí, tuve que estar invitando. Bueno, yo soy Jorge González, tengo una agencia que se llama Adrenalina, vengo del mundo de la publicidad y, bueno, mi trayectoria ha ido encaminándose hasta convertirme en una... Bueno, convertir en una agencia SEO que es la que tengo que es Adrenalina. Bueno, en principio yo os venía a hablar un poco de lo que era, pues, estrategias de marketing online y, principalmente, bueno, una serie de preguntas que he enfocado un poco dentro de lo que es el SEO, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las principales disciplinas o elementos dentro del marketing digital? Ya hay muchísimas y van apareciendo nuevas cada día, ¿no? Desde el SEM, PPC, SEO, todo lo que es mobile, ASO, para el que no sepa después me lo pregunta. Temas de vídeos, contenidos, inbound marketing, social media, afiliación, email, branding, display, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, muchas veces se pregunta que si el SEO es la estrategia más importante, ¿no? Bueno, yo tendría que decir como agencia de SEO que sí, ¿no? Pero, en verdad, al final, el SEO es una estrategia de marketing online que se caracteriza por algo... Después os explicaré si es la más importante o no, pero el SEO al final se caracteriza por algo importante. Y es la captación de tráfico cualificado hacia una web. Y si es posible, muy enfocado a la conversión. Y cuando hablamos de conversión o hablamos de captación, siempre intentamos hablar de captación de tráfico, ¿vale? Para conseguir una conversión como entramos aquí. Dentro de una estrategia de marketing, porque si tenemos que hablar de marketing, que ahora os lo explicaré, hay una conversión general, ¿no? Hay unos objetivos generales. El SEO en sí, digamos que sería la parte de la captación. Y cuando se pregunta si es importante, pues bueno, yo con esta gráfica os quería enseñar que creo que es clave dentro de una estrategia de marketing online. Porque si no estás en la primera página, pues es que no existes. Como veis en esta parte de aquí, en... Uy, me he ido a la anterior, perdonad. Como veis en esta parte de aquí, o sea, el porcentaje o el click probability, que puede ser el porcentaje de click, que puede ser en la primera posición es de un casi un 60%. Estamos hablando de que si estás en la primera posición, te puedes llevar 6 de cada 10 visitantes, ¿no? En esa primera página, o sea, 6 clics. Por eso podemos decir que es importante. Lo que pasa que al final, o como diríamos antes, si no estás en la primera página de resultados, no existes. Sin embargo, más allá del posicionamiento, lo importante es la conversión, ¿no? Es decir, conseguir que un sitio web convierta al final es importante. Por eso la captación debe tratarse sobre algo cualificado. Cuando hablamos de captación no nos referimos solo a venta, que sería en el caso de los e-commerce, ¿no? Porque al final esto puede ser diferente, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor tu objetivo es que la gente deje un comentario. O tu objetivo puede ser que lean un post. O tu objetivo solo es que hagan una descarga, o que te dejen una solicitud, o ver un catálogo. Al final es conseguir un objetivo, aquello que llamamos un KPI, ¿no? Un objetivo. En sí, dentro de una estrategia de marketing online o de marketing general, hablamos de la captación, que yo lo pondría en ese sentido para que lo entienda todo el mundo bien. Es como la atracción. Después vendría lo que es la conversión. Atraer es difícil, convertir más. Pero sobre todo mucho más difícil sería retener. Por eso, lo importante de una, por así decir, estrategia SEO, en sí nos centramos en la captación. Y que cuando hablamos de captación o un ciclo SEO, podemos decir que está dividido en tres partes. Una que sería la parte técnica, ¿no? La parte real de lo que es la web, que tu web sea completamente técnica en todos los sentidos. Otra es la parte del contenido y otra es la parte de la popularidad, ¿no? Al final, en una estrategia SEO entran diferentes partes. Y por eso decimos que muchas veces el ámbito del SEO es un poco multidisciplinar, ¿no? Como hablamos de optimización técnica, creación de contenido, promoción de la web... Entran diferentes partes. ¿Una persona sola puede llegar a realizar todo ese cometido? Sí. Obviamente, no llegará al mismo nivel, ¿no? Porque el que es más técnico, pues quizás influya más en esa parte técnica. Y el que es de contenido, pues en la parte de contenido. Entonces, lo importante es llegar a cada una de las partes en su momento. Y os explicaré por qué. Porque para desarrollar un proceso SEO que sea exitoso es indispensable, ¿eh? Contar con todas las áreas de una empresa. Y cuando me refiero a empresa, me refiero no en una agencia, sino dentro de tu propia empresa. Es decir, los que se dedican a social, los que se dedican a PPC, los que se dedican a, pues yo que sé, a branding, a toda la parte de reputación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, fundamental, fundamental, yo no os voy a tocar toda la parte de optimización y tal, para eso hay otras clases. Pero sí que antes de empezar a trabajar el SEO en sí, dentro de una estrategia, yo tengo una base principal y os lo dejo aquí como si fuera un checklist, ¿no? Después tendréis el PPT. Y es que sin auditoría, sin auditoría inicial, no puedes crear ninguna estrategia. O sea, no entiendo personas que entran dentro de una web y empiezan a trabajar el SEO sin primero ver dónde están. Pero, no, es que he mirado un poco y aquí, pues mira, falta optimizar esto, falta optimizar lo otro. No, 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 no. O sea, empezar de arriba abajo absolutamente toda la web, cuando tengáis toda la web, solo así se puede tratar una estrategia. Pero volviendo un poco a lo que era una estrategia, a la pregunta anterior de si el SEO es lo más importante y las estrategias de marketing online, os explicaré que obviamente hubo, dieron técnicas de captación en una época offline. Yo estuve trabajando en páginas amarillas, estuve unos cuantos años trabajando en páginas amarillas, me lo pasé muy bien y yo ya visualicé de alguna forma la caída del papel antes que ellos mismos. Y, de hecho, hice el salto a internet desde páginas amarillas. Fuimos los pioneros de internet, ya lo teníamos todo. Teníamos los mejores portales, Terra, tal, incluso quisimos hacer un buscador como Google, pero bueno, digamos que mi pregunta es, ¿de verdad somos tan digitales? Porque no es por nada, pero muchos de los procesos no han evolucionado. Entonces, antes de meterse a crear estrategias dentro de cualquier empresa, os tengo que decir que las tres áreas de una transformación digital real para poder realizar una estrategia son el liderazgo, las personas y los procesos. O sea, porque la clave para esa transformación dentro de esa empresa, porque si esa transformación en la empresa no se produce, esa estrategia nunca va a llegar a buen fin. O sea, la clave de la transformación en una empresa, o sea, son las personas. O sea, la tecnología no es la diferencia. Puedes tener muy buena tecnología, pero las personas que la usan, esa es la diferencia. O sea, no es poner tecnología en un negocio porque sí, sino usarla para cambiarlo, ¿no? O sea, porque al final los consumidores no distinguen entre on y offline. Es absurdo dividirlo en las empresas. Por eso, dentro de una estrategia de marketing digital, yo creo que toda la empresa debería tener esa estrategia. Y además, por otro, por una razón que siempre suelo decir, y es que nosotros hacemos marketing. O sea, el marketing es marketing. O sea, no tendemos mucho a decir digital, online, pero, a ver, el marketing es el de siempre. Lo que han cambiado son los canales. Al final, online es un canal más. Es un canal más y como tal hay que invertir en ello. O sea, no se trata de que dice, no, mira, a la parte online ponemos un chico para todo y esa es toda la estrategia en el canal. Al final, al final, el canal online es 24-7. O sea, no duerme, no se pone malo, bueno, a veces el servidor falla, alguna cosa, en cambio, actualizaciones de software, etc. Pero hay que invertir en ello. Si no se invierte, porque, y cuando decía antes, si no se invierte es que no llega a buen porte, como decía antes las personas. Pero también porque todo está en evolución, ¿no? Y cuando hablamos de SEO, me preguntas, oye, ¿es que solo es el SEO lo más importante? Bueno, ¿y el social? Porque todo ha cambiado. O sea, las reglas han cambiado. Se empezó con el SEO, pero después el consumidor, el usuario, o sea, sabéis lo que está hablando del user first, ¿no? O sea, el usuario ha cambiado. O sea, ya no se puede diseñar una campaña de SEO efectiva sin tener en cuenta todas las redes sociales. Es imposible. Pero es que no solo porque sea imposible, es que Google y el resto de buscadores saben, saben y tienen control de todo lo que se está hablando en las redes sociales. O sea, cada vez se comparte contenido mediante enlaces en las redes. Y es una forma de captación de tráfico. Y como tal, es una captación de SEO. O sea, perdonad, es una estrategia dentro de lo que es el SEO. O sea, Google es un algoritmo inteligentísimo que evoluciona en el tiempo y se adapta a todas las tendencias de búsqueda, pero también al uso de los usuarios. Pero es que, como decía, no solo se adapta, sino aparte es que los tiene en cuenta, ¿no? Y eso es lo importante. Si algo pasa en esas redes sociales, Google recoge la información, la indexa y normalmente la relaciona con el data y ofrece ese mejor resultado. Cada vez veremos más resultados. Muchas veces Google bloquea resultados que no le interesa porque no le interesa que buscadores como Facebook, bueno, digo buscadores, pero plataformas como Facebook indexen dentro de su navegador. Y bueno, ahí ya entraríamos en políticas ya diferentes. Pero al final, Google la información la tiene. Toda aquella que pueda interés la tiene. Para la vinculación y ordenación de resultados, bueno, es vinculante en la medida que Google lo quiera. El número de likes, seguidores y todo eso, eso no se tiene en cuenta. Pero sí muchas veces el número de veces que ese contenido se comparte. ¿Y quién lo comparte? Porque Google sabe perfectamente el trust, o sea, la veracidad que tiene una cuenta. Porque esa cuenta está activa, esa cuenta trabaja. Entonces, si el contenido lo merece, las redes sociales os van a dar una mayor visibilidad. Y al final, si el contenido es bueno para el usuario, es bueno para Google. Y esto es una cosa que hay que tener mucho en cuenta para cualquier estrategia de marketing digital. Si es bueno para el usuario, es bueno para Google. Y Google lo tiene en cuenta. Como os decía, el consumidor cambia, ya no es un consumidor, sino que es un app consumer, sino que consume, se convierte, o sea, habla de ti y además produce contenido sobre ti. Y además evangeliza para que otras personas, o sea, que dentro de una estrategia de captación es importante, pero dentro de una estrategia de marketing online, pues entraría esta parte social que es importante. Dentro de lo que son los parámetros de consumidor, de social, como hemos hablado al inicio de varias estrategias o varios canales o varias tácticas o factores, no, factores no, varias tácticas de marketing online, siempre llega a la misma pregunta. El SEO y el SEM que se pelean, es mejor hacer una cosa, es mejor hacer la otra, hasta qué punto se complementa, es mejor hacer una campaña conjunta, primero una, después otra. Mirad, en un inicio muchos nos dedicábamos solo al SEO, es decir, a lo que era SEO, es organización, o sea, perdonad, lo que era el search engine, o sea, optimización del search engine, ya. Pero obviamente todo ha evolucionado, como digo, todo ha cambiado y hoy en día tienes que tener todo en cuenta. Ya no es una discusión del SEO-SEM, ahora es SEO y SEM, o sea, puedes elegir la técnica que tú quieras, pero en una estrategia a largo plazo el SEO es importante. Bueno, yo lo defino como que el SEO sería la hipoteca y el alquiler sería el SEM, es decir, el SEO todo lo que trabajes se queda en tu web y quedará para un futuro y en el SEM mientras tú pagas apareces. El día que dejes de pagar no apareces, pero tienes una cosa muy importante, si quieres tener una visibilidad inmediata utiliza el SEM. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente el SEO no es rápido, o sea, el SEO es lento, es lento pero seguro. El SEM es pagar y automáticamente tienes una visibilidad. Cualquier tipo de productos, cuando hablamos de PPC podemos hablar de no solo AdWords, sino también de Shopping o de cualquier otra técnica en cualquier buscador. ¿Es bueno el SEM y el SEO? ¿Influyen en algoritmo? Sí, no, se ha hablado mucho del tema, yo pienso que no, aunque algunas veces lo que puede producir después en la web sí que puede ayudar. Es decir, no es que sean dos algoritmos distintos, pero Google traza directamente de dónde te viene el tráfico y no porque hagas mucho SEM resulta que vas a aparecer mejor en SEO, que hay algunos que lo piensan. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Google sabe perfectamente, igual que te pone el UTM típico, el tracking de dónde vienen las visitas, Google lo sabe. Entonces, si tú estás utilizando SEM no tiene por qué beneficiarte como factor. Lo que pasa es que después hay un comportamiento en la web que viene de un tracking y Google tampoco lo tendría que tener en cuenta. Pero, ¿y si ese cliente vuelve después? Cuando vuelve ya viene por branding o cuando viene puede volver por alguna búsqueda y no tocar en PPC, pero es que hay algo más allá. Las búsquedas, paso aquí, os paso a esto, después hablamos de esta. O sea, fijaros cómo en el 2005 todas las búsquedas, aquello que se llamaba el cono de oro, que es la parte de arriba donde pone web, se producían todas las búsquedas allí. Y, ¿no? Hoy en día el cliente, el usuario, mejor dicho, porque todavía no es cliente, sabe que aquellos son anuncios. Y entonces, digamos que aquello ya, como veis en la segunda, se ha ido evolucionando y no todo el mundo va a los anuncios. De hecho, Google está en constante transformación de la parte de AdWords para intentar que el cliente clique más. Porque me parece que hay una estadística que dice que solo el 38% de las personas clica en AdWords. Con lo cual, para Google es un problema. Con lo cual, hay que combinarlo todo. Y, aparte, una de las ventajas importantes de hacer SEM y de combinar el SEM es que desde que Google implementó el Not Provided, es decir, no darnos datos por su artículo 33, que decía que era para seguridad y tal, pero eso me pasa por el forro, desde que dijo que no nos daba datos por qué palabras claves venían los usuarios, pues, es curioso que cuando haces SEM sí que tienes esa información. O sea, haces AdWords, tienes esa información. Con lo cual, a veces, los AdWords van bien para darte más información, para saber por qué palabras claves tienen más conversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces yo hago SEM en algún cliente, cuando veo las palabras que más convierten, esas palabras son las que utilizo para SEM. Entonces, claro, al saber qué resultados SEO ofrecen más confianza para un usuario tanto de SEM, pero, a ver, no tenemos tanto control sobre el mensaje, pero en SEM, o sea, con SEO no tenemos tanto control sobre el mensaje, mientras que en SEM, porque no tenemos datos, mientras que en SEM sí que se puede medir y analizar y cambiar esas campañas por anuncios para tener, pues, un mejor resultado. O sea, por eso es lo que se dice, optimizar las campañas de SEM funciona muy bien para efectivamente ver qué es lo que mejor convierte. Como estábamos antes, cuando aplicamos SEO y AdWords, muchas veces nos preguntan si hay que utilizar las mismas palabras, si hay que utilizarlas separadas. Yo, ¿qué os diría? Os diría que no. Os diría que sí. Sí, pues, depende, depende de la estrategia. Las palabras claves pueden llegar a ser coincidentes. Obviamente, las herramientas para elegir las palabras claves, tanto en SEM como en SEO, hoy en día son las mismas, como el planificador, el cable tool este de Google, o Sunrash, o Systrix, o, bueno, Systrix no, o SEO Guardian, existen infinidad de herramientas, ¿no? Pero los factores de decisión muchas veces son contrarios. Por un lado, hay palabras que son excelentes para el posicionamiento orgánico porque no están disputadas. ¿Qué quiere decir? Que al no estar disputadas, pues, es preferible hacer SEM para no gastar dinero y, en cambio, no son adecuadas para SEM. Y, por otro lado, en las campañas que hay mucha, 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 mucha competencia y tú no llegas con el SEO, pues, a lo mejor en esas tienes que incidir para hacer SEM. ¿Qué problema tienes? El problema que tienes es que si son disputadas, también el coste va a ser mayor. Pero, como decimos que el SEO es más lento, pues, se puede combinar. A ver, una de las ventajas de combinar esas acciones es, como decía antes, tener más información para poder analizar, optimizar y tomar decisiones, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo hoy en día, digamos que utilizamos SEM para poder trabajar mejor el SEO. Pero no quiere decir que esa estrategia de SEM se vaya a mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que intentamos es no pagarle a Google, o sea, tanto dinero. Más que nada, no porque el cliente no quiera pagar, porque tenemos clientes de todo tipo, sino porque, con lo que decíamos antes, trabajar en tu web de cara al futuro haciendo SEO, pues, es mucho más rentable. Más que nada porque los costes a la larga son menores. Y, aparte, porque puedes trabajar infinidad de palabras, ¿vale?, utilizando temas semánticos y tal. Lo que pasa es que el SEM te ayuda muchas veces a descubrir también nichos de keywords, ¿no? Cómo se comporta el usuario con ellas, porque puedes trabajar en las landings, cambiar los botones, etcétera, etcétera. Contenidos, tal. Entonces, pues, al final, ¿qué decimos? Que lo ideal es combinarlo todo. Combinarlo todo es ideal, porque combinándolo todo tienes más datos. Y cuando estaba hablando aquí de combinar para ver el comportamiento, cambiando contenido y tal, pues, siempre nos viene la típica frase que yo odio. El contenido es el rey, ¿no? El contenido es el rey. Entonces, y la gente se vuelve loca, ¿no? Y te dicen, oye, ¿crees que el SEO tiene que aplicarse dentro de una estrategia global de marketing de contenidos y tal? Y mi pregunta es, depende también. O sea, obviamente, Google, hoy por hoy, es un buscador semántico, aunque quiere ir hacia una inteligencia artificial, pero es un buscador semántico que depende de... Él reconoce el contenido. Una web sin contenido, posiblemente, sea muy difícil de posicionar, con lo cual es necesario el contenido. Pero tanto de cómo que sea el rey, os podría enseñar ejemplos, pero bueno. Hay que diferenciar qué tipo de contenido, porque es que no es lo mismo producir contenido que crear contenido. Os lo digo porque internet es un vertedero. O sea, hoy en día, con el rollo de que el contenido es el rey, la gente ha estado gritando esa palabra absurda de que el contenido es el rey, y otros tópicos inútiles también, y la gente empieza a llenar internet de mierda, hablando claro. O sea, porque es que el 90% del contenido que está en internet es basura. Entonces, si tú quieres producir basura, pues al final lo que tendremos es más basura, y la basura nos cubrirá por completo. O sea, por eso decía la diferencia entre crear contenido y producir contenido. Para que veáis la importancia del contenido, yo os diré que sí, es importante. Yo en mi agencia tengo, no sé si son cuatro o cinco periodistas en la parte de contenidos, el e-building y tal. Y son periodistas, o sea, ¿por qué? Porque le doy mucha importancia a no producir contenido, sino a crear contenido. Entonces, hay que tener muy claro que esos contenidos después hay que dinamizarlos, ¿no? Y qué tipo de contenido, o sea, qué estrategia. Porque, Jolín, al final, el SEO, cuando lo metes dentro de una estrategia de contenidos más global, la duda es si siempre en esa estrategia debe estar metido el contenido, ¿no? De alguna forma. Entonces, no necesariamente. O sea, hay dos tipos de estrategias. O sea, una podría ser keywords y otra sería, o sea, keyword, head keywords, y otra sería long tail, ¿no? A ver, long tail sería un sistema más complejo basado en familias de palabras claves, bueno, que deben estar en permanente revisión, dependiendo de los resultados, o puedes elegir ir a la high competition, es decir, ir a muerte por una set de keywords y ir a por esas, plas, 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 como decía antes, para eso también lo combinas con SEM. Todo depende del tipo de cliente que tú tienes, ¿verdad? Y ahí, entonces, en una high competition, el SEO, en la estrategia de contenidos, no te va a funcionar tanto porque es a largo plazo. En una estrategia de long tail, pues, genial. Te va a funcionar muy bien porque, como ya os digo, que es una estrategia más que trabaja palabras claves, es decir, más semántica, pues, nos puede ir general. Al final, pensar una cosa. Los sectores basados en asesoría al cliente, en servicios, pues, es muy fácil crear contenido, ¿no? Porque, ostras, es muy fácil crear contenido para el usuario, ese futuro cliente. Pero, jolín, en una empresa B2B, muchas veces, yo qué sé, pues, lo típico que decimos siempre, una fábrica de cojinetes o una fábrica de acero y tal, pues, ahí crear contenido es más complejo, con lo cual, al final, tienes que ir al grano y trabajar otro tipo de head keywords, head tape, o sea, palabras más competidas, combinarlo con SEO, es decir, todo depende del tipo de estrategia. Pero, os diré una cosa, todo depende de algo muy importante que os enseño aquí, que es la creatividad. Y ahora os hablo de ella. Volviendo un poco a todo lo que es, hay estrategias que son altamente, pero altamente impresionantes. O sea, yo, no sé, se me ocurre, a ver, marcas de coches, que dices, hostia, los coches hacen contenido, vídeos, tal, pero a veces se han creado blogs, por ejemplo, me acuerdo una marca, a ver si alguien sabe cuál es, que creó un blog de planes de fin de semana para ir con niños. Pues, era una marca, rollo, pues, familiar, tal, por no decir marcas, pues, que creó ese blog donde había un contenido impresionante para ir, y eso es una estrategia de contenidos asociada a branding de marca. O sea, posiblemente la compra del coche o el SEO principal por Gentail, que podía ser comprar un coche o la marca que fuera, no está pensado sino en la estrategia de contenidos, como os digo, a nivel semántico, más larga, long tail, y sobre todo a nivel de branding. Bueno, o gallina blanca, cuando gallina blanca, pues, tenía una, ¿qué quiere vender? Pues sobres, sobres de sopas y de todo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues, montar una web llena de recetas para trabajar el SEO y aparecer y tener un mayor branding. Al final, lo definitivo no es tanto la actividad, ni el tiempo, ni el tipo de cliente, sino lo importante es la creatividad. Y cuando digo la creatividad, es que es la clave, la creatividad es una fuente de innovación. O sea, se trata de ser diferente, de destacar, no hagas lo que hace todo el mundo, porque si haces lo que hace todo el mundo, el contenido no es el rey. El contenido deja de ser el rey. O sea, quizás hay que pensar en un concepto mayor que es lo que se llama Inbound Marketing, donde los contenidos, el SEO, las redes sociales, trabajan de forma coordinada. O sea, se puede conseguir resultados con solo SEO y con contenidos sin SEO. Lo que está claro es que sin contenido no conseguirás menciones sociales que al final nos van a dar un mejor resultado en los buscadores, porque nos van a dar mayor autoridad. Por eso es todo un conjunto. O sea, digamos que es importante hacer contenido, es importante que ese contenido sea diferente, que la gente lo difunda, para que al final el lead building y las menciones, pues vengan a tu web y ayuden a toda esa parte técnica que tú has trabajado. Al final, todo eso es SEO también, porque crear ese contenido, crear esa parte de social media, crear esa parte del lead building, ayuda al objetivo principal del SEO, que es la captación de tráfico cualificado que se produce en los buscadores. Claro, después estamos en la parte principal y todo esto habrá que medirlo de alguna forma, ¿no? Y es donde entra el analytics. Sí, pero el analytics no es el SEO. Digamos que se tiene que producir algo primero para poder medir. Entonces, la analítica, no digo que es menos importante, no me entendáis mal, pero la analítica y todos esos instrumentos para crear el análisis juegan un papel importantísimo, definitivo. O sea, en cualquier disciplina, hoy hablaba con un cliente que no quería hacer una serie de cosas y él se obcecaba porque cree que entiende también un poco de SEO y esos son los peores clientes. Y yo le digo, mira, oye, al final vas a mandar tú, pero el SEO se basa en test, prueba, error, test, prueba, error, y no solo test, prueba, error, sino test, prueba, error, análisis y corrección. Y yo le decía, si siempre haces lo mismo, o sea, no tendremos resultados distintos para poder medir, ¿no? Entonces, pero no solo hay que medir, sino hay que entender lo que mides. Por eso es importantísima la analítica, la frase típica que siempre decimos, aquella de si se puede medir, se puede mejorar, pero si no se puede medir porque no haces cambios, no vas a mejorar un carajo. Entonces, al final, estoy diciendo todo el rato que no solo SEO, ¿no? Que no solo hay que hacer SEO, sino que hay que emplear diferentes técnicas. Y muchas veces te preguntan que, bueno, ¿y cuál es la mejor? Una vez ya has hecho el SEO y tal, ¿y cuáles son las más importantes? Mira, yo le doy mucha importancia a dos partes, ¿vale? Una sería la conversión, es decir, yo ya he hecho el SEO, ya tengo el tráfico en mi web, lo he captado, estoy viendo la parte del contenido social, y la parte técnica, y quiero crecer más. Y digo, bueno, pues voy a pagar por más palabras claves, voy a trabajar más palabras claves en SEO, y al final hay que pensar un poco dentro de la web y decirle, oye, ¿y si con los mismos clientes podemos ganar más dinero? Coño, ¿y eso qué es? Es muy sencillo, es que con el mismo número de clientes, si ayudamos a trabajar las landings de tu web, puedes obtener una mayor conversión. O sea, aumentar un 0,50 la conversión en una web es muy bestia, ¿sabéis que la mayoría de los e-commerce están entre el 2 y el 3% de conversión? Pero claro, ese 2% o 3% de conversión en Amazon, imaginaos la de cientos de miles de millones que es. Si Amazon aumenta un 0,25 la conversión de 100%, estamos hablando de muchos millones. Ahí es donde tratas del concepto que se dice en CREO, que es Conversion Rate Optimization, que para mí es vital en el paso, una vez ya tienes clientes, una vez ya tienes la conversión. Pero para que se produce esa conversión con esos clientes hay una parte principal también que es la reputación. Si tú has trabajado en SEO, pero después tienes un agujero en la bolsa que se te escapa todo el agua, porque resulta que los usuarios, como digo, están cambiando. El usuario está, el user first está en el centro, es el centro de la estrategia. Ese usuario cuando busca, ya no busca como antes, que busca, por ejemplo, una palabra clave y ya está. Ahora busca y cuando ya te ha encontrado y te ha mirado, se vuelve a internet y dice esa palabra más opiniones. Coño, como no hayas trabajado esa parte, estás muerto. Y eso también es SEO. Porque el tener controlados todos los primeros resultados que tienes en los buscadores de Google es fundamental. Y trabajar palabras por opiniones, comentarios, quejas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que has hecho de captación y no es la primera vez que nos pasa con un cliente, captarle un montón de tráfico, captarle y después decir es que no vendo. Pero no vende. Bueno, perdona, no digo palabrotas. No vendes porque es que yo te traigo el tráfico y tú lo estás perdiendo. Porque estás tratando mal al cliente. Tú no le estás dando servicio. Entonces, ¿cómo no podemos neutralizar esos problemas que tenemos ahí? Entonces, es súper importante dentro de toda estrategia también controlar todo lo que es la reputación. Mira, al final, el futuro del SEO me preguntan siempre que cómo lo veo. Yo, lo veo crudo. Hay que cocerlo, ¿no? Entonces, que si el móvil es el futuro, que si el SEO se muere, o sea, están intentando matar el SEO hace años y años y años y años. Desde que yo tengo uso de razón quieren matar al SEO. Mirad, solo os digo una cosa. Mientras exista un cajón de búsqueda, donde sea, me da igual si es en Amazon, me da igual si es en Shopping, me da igual si es en la televisión, me da igual si es en las redes sociales, existirá el SEO. Se llamará de una manera o de otra. Se llama Search Engine, se llamará para pensar que el SEO no es Google SEO, es Search Engine Optimization, es decir, motor de búsqueda, optimización del motor de búsqueda, dígase cómo se llame. Dentro del móvil, dentro de Facebook, dentro de Amazon, dentro, en todos sitios se hace SEO. Es un arquivo de bóngua. Absolutamente. Con lo cual, es importante para ello que estar bien formado. Principal. Si no estáis bien formados, y lo digo porque me lo preguntan muchas veces, oye, ¿tú en tu empresa qué prefieres? ¿Gente graduada? ¿Gente, grandes especialistas en una sola acción? ¿O gente multidisciplinar? Tal, mirad, yo lo que prefiero es gente formada. Y perdonad, estamos en un máster, y muchas veces hay muchos másters, hoy en día, que son basura, que no enseñan bien, que no te dan formación, este no es uno de ellos, por supuesto, por eso estoy dando, estoy dentro de él, si no, no estaría dentro de él, no participo, me fui de un máster que no tenía la calidad adecuada, porque después venía la gente y no encontraba trabajo. Entonces, muchos de los que salen de aquí tienen trabajo. Ser multidisciplinar, o sea, yo pienso que es bueno especializarse, pero tener en cuenta que tenéis que conocer las otras disciplinas. Tú puedes ser más experto en una que en otra, pero al final el SEO cada vez es más multidisciplinar. O sea, tienes que tener un poco de conocimientos de todo. Sí que es verdad que debes centrarte en alguna parte importante, si eres experto en analítica, porque al final el marketing online o marketing digital, como le queráis llamarle, es un canal, pero yo cuando viene aquí lo primero que les hago es una prueba. El máster a mí me parece bien y de donde venga lo tengo más en cuenta. Los conocimientos que tiene es vital, digamos que ya si no tiene una formación es mucho más complejo que esa persona pueda entrar, es un filtro, obviamente, con lo cual si esa persona ha gastado un tiempo, lo digo porque sé lo que es un máster, sé las clases que veis, los ejercicios que hacéis y ese tiempo lo estáis invirtiendo en un conocimiento que al final a nosotros como agencias, como empresas nos encanta. Solo os digo que no hay que ser un poco aprendiz de todo y maestro de nada, sino que es bueno conocer todas las tareas, ¿vale? Es bueno conocer todas las tareas, pero intentar enfocarse en una parte que os sea mejor. Es la única forma de conseguir el éxito. Con una buena formación se alcanza el éxito y volviendo un poco a del SEO, tener en cuenta una cosa, mirar si es importante el SEO. Tu competidor está a un clic solo y como os enseñaba antes, si tú estás el primero tienes un 60% de probabilidades. Si estás el tercero tienes un X, no me acuerdo ahora si era un 5, un 6, un porcentaje. El SEO para mí es vital. Es decir, si mi cliente está el primero, por lo menos le clican. Después ya tendremos otros problemas si su web es usable, si los productos son caros, si hablan mal del internet y tal, pero si no viene nadie, no vende. Si no viene nadie, no descargan. Si no viene nadie, no le leen. Si no viene nadie, no hablan de él. Por eso, es fundamental el SEO. O sea, para mí, el SEO es una de las estrategias principales. No digo la más importante, pero principal para la captación. Sin clientes, que es lo que hemos perseguido durante toda la vida, o usuarios, no tenemos nada. Creo que estoy sobre el tiempo, ¿no, Cristófol? Sí, hace rato que te has pasado, pero... Oí a alguien respirar ahí, y tal. Pero bueno, hay que pasar... Ya no he dicho nada. Bueno, hay que pasar a las preguntas, ¿no? Sí. Si tenéis preguntas, podéis activar el micro, hacerlas, por el micro, o si queréis hacerlas por el chat, las podéis hacer por el chat. Ahora ya se me ve a mí o se ve la presentación, que ahora no lo veo. Ahora se ve todavía la presentación. A ver... Eh... ¿Cómo es...? Ah, vale, que aquí... No, compartir, ¿no? Vale, esto me parece que está por aquí, y hay que darle... Perdonar, ¿eh? Perdonar por este impas, pero ahora me tengo que ir a... Creo que es aquí. ¿No? Yo diría que es la parte... Tienes que poner el cursor en la parte inferior que te aparezca el menú donde pone... Sí, ya está, ya está. Ah, sí. Ahora ya está, deja de... Es que ya está, no me he acordado, he tenido que... Perdonar. Vale. Bueno, ¿qué preguntas tenéis? Ahí, ahí, en el chat... ¿Tienes el chat activado? Si no, te lo digo yo. Buenas tardes. ¿Tienes alguna relación entre el SEM y el SEO? Quiero decir, ¿es posible...? lo que estábamos hablando antes, yo he hecho pruebas para saber si el SEM, o sea, si el SEO, favorece o no favorece... Sí que os digo una cosa, el hacer SEM ayudará al SEO en una... no como factor de posicionamiento, pero sí que lo ayuda en un sector. Si tú quieres estar mejor en SEM, debes aumentar tu Quality Score. Aumentar tu Quality Score significa que tienes que... tu web cada vez arreglarla mejor para que su usuario tenga un comportamiento mayor, para que compre y tal. Si arreglas tu web, estás ayudando al SEO. Con lo cual, si haces SEM y quieres tener un mejor Quality Score, tienes que trabajar mejor tu web, que al final favorece al SEO. Pero como factor de algoritmo, o sea, como factor de algoritmo no por hacer SEM, estarás mejor en SEO. Te lo he dicho antes que sí que te va a crear un comportamiento de usuario, pero ese tráfico, ese comportamiento de usuario, Google sabe perfectamente que viene por SEM. Pero cuando ese cliente se va y vuelve después, pues vendrá por tráfico directo, o por una keyword, o por lo que sea. Al final siempre hay una correlación, pero no factor. ¿Vale? No es factor, pero sí una correlación tiene. ¿Qué más preguntas tenéis por ahí? Aprovechar. No sé si hay preguntas por ahí, tal. ¿Queréis que se aclare algún tema? Hola, Jorge. ¿Se me escucha? Sí. Alberto, ¿no? Sí, soy yo. Vale. Pues te quería hacer una pregunta como profesional del marketing. Me gustaría preguntarte si podrías darnos un ejemplo de alguna empresa reconocida, no sé, a nivel nacional o de Europa, que tenga una estrategia de marketing que tú digas, chapo, esta gente lo hace muy bien en todos los campos. Son perfectos. Es un modelo a seguir. A ver, es que, claro, a veces cuando uno falla de una cosa falla de otra, pero, por ejemplo, a mí últimamente SEAT, o sea, ostras, está trabajando muy bien el SEM con, además, búsquedas, o sea, digamos, trabajando todo lo que es el funnel, o sea, mejor dicho así, ¿no? Trabajando todo el funnel desde la parte del cliente o el usuario durmiente, el usuario que compara, el usuario que busca, o sea, que busca información, que aprende, aquellas fases que decimos del funnel de compra, ¿no? O de búsqueda, perdón, que es la fase durmiente, la fase de aprendizaje, la fase de información, la fase de comparación y después ya la fase de lección o conversión. O sea, yo he visto anuncios de SEM, de SEAT en todas las distintas fases, trabajando todos los contenidos en su web, trabajando en las redes sociales. Me consta que el tema social es brutal. Tengo un amigo allí, Jordi Bufi, que me ha enseñado herramientas que valen un pastón, o sea, tienen información de todo. Y lo están trabajando francamente bien. Después que ve que el cliente de esa marca a nivel de branding pues se puede identificar y vendan más o menos, solo os diré que están subiendo las ventas, por ejemplo, en Inglaterra de SEAT o en Alemania, brutalmente, por lo que están trabajando a nivel digital. ¿Sabéis? Por el cambio de branding. Aquí en España, digamos que siempre tiene un branding un poco más asociado a... Parece que nos gusta más lo de fuera, pero en cambio, fuera están trabajando muy bien ese branding, trabajando muy bien todo el tema de marketing en general. no solo SEO, obviamente después tienes que estar allí también, ¿no? Pero lo están trabajando francamente bien, ¿no? O sea, te diría empresas... Amazon está buscando SEO, por ejemplo. Welling fatal a nivel de SEO, eso lo hacen SEM. Te diría empresas que lo hacen fatal. Yo he trabajado para Máximo Duty, acabamos de terminar ahora en desigual una optimización técnica de la web y entras dentro y dices, ¿cómo pueden estas marcas tan grandes tener este desastre en SEO? Y tal, o sea, grandes marcas que hacen una parte bien y otra es fatal. O sea, te diría que aquellas empresas que nacen tecnológicamente como Zappos o Zalando o Amazon son brutales, pero hablamos de Internet y yo creo que hoy en día pues hay que tener políticas de marketing un poco generales, pero a nivel de digital todas estas marcas son brutales lo que hacen. O sea, trabajan mucho el SEO, trabajan mucho redes sociales, trabajan mucho contenido, lo trabajan francamente bien. O sea, por eso Telefónica y todas estas empresas nunca harán nada en el terreno digital y la cagan constantemente como el corte inglés y no saben. Además, tienen jerarquías muy antiguas, muy institucionales y todo lo que tocan intentan con dinero hacerlo y no hacen nada. O sea, y en cambio los que nacen digital se están comiendo todo y después la gente vuelve que sea Amazon y son brutales, la hacen francamente bien. Usabilidad, todo, es que tocan todo, lo tocan todo, de verdad, son brutales. Amazon es un ejemplo brutal y si veis está tocando también la parte offline, está ya tocando ahora toda la parte de publicidad, toda la parte de branding, o sea, se lo hacen muy bien. Yo me quito el sombrero. Gracias. De nada. Venga, ¿alguna pregunta más? ¿Qué más tiene? Por el chat, en voz. A nivel de SEO, como os decía antes, ¿vale? Por deciros algo, lo digo porque, a ver, vosotros tenéis un máster que es posicionamiento en buscadores, ¿no? Por eso yo os quiero ampliar la mentalidad de que el buscador no es solo Google, ¿vale? La gente hoy en día no está buscando solo Google, la gente hoy en día está buscando en Amazon. Nosotros estamos haciendo SEO dentro de Amazon, o sea, con clientes. O sea, hemos hecho SEO dentro de Facebook, hemos hecho SEO dentro de plataformas y Marketplace como, que os quedaríais parados, o sea, de Etsy, de venta, de tiendas, o sea, el SEO, lo que hablamos, me gusta mucho el enfoque del nombre, que no es solo posicionamiento SEO y tal, sino que el posicionamiento de buscadores, yo creo que le vino bien montarlo a este máster porque yo creo que tienen que introducir cada vez más todos esos buscadores. Hoy en día los buscadores no son solo Google, no son solo Bing, no son solo Yahoo, sino que los buscadores, como decía, un cuadro de búsqueda, sea por voz, sea por voz o sea escrito, porque al final la búsqueda se produce de una manera o de otra, es búsqueda. ¿Crees que el branding, bueno, ¿la lees tú, Cristóbal, o la lees? ¿Crees que el branding sea primero antes que el SEO? ¿Qué es lo importante en el sitio web o es secundario? Mirad, el mejor SEO que hay, absoluto, y como dice, el mejor SEO que hay es el branding. Si yo pudiera pagar dinero para hacer campañas de publicidad, lo haría. O sea, para mí, el branding, o sea, como decía aquella frase, la dije una vez en una charla hablando de publicidad, lo que puedes influir con el corazón no lo podrás influir con la mente de alguna forma. Yo puedo intentar hacer en tu mente que entre, que entre, que entre un factor, pero si lo hago con el corazón, si mi marca entra en tu corazón, es muy difícil desprenderse de algo que está en el corazón. En cambio, algo que está en la mente es fácil desprenderse. Con lo cual, el branding es brutal. O sea, llegar al branding al corazón del usuario es que eso queda dentro. Por eso el app prosumer se convierte de esta forma. O sea, por eso es tan importante el branding. El branding para mí es el mejor SEO que hay. Hablando del diseño, el diseño es factor relevante de lo que tú haces. Si tú tienes una web fea con colores mal usados donde el cliente, o el usuario, perdón, el cliente todavía no, donde el usuario se pierde, donde el usuario, es que yo huyo de una web así. O sea, yo una web con colores chirriantes, que está todo maltratado y tal, huyo y es posible que no entre. Con lo cual, es importante el diseño, es importante cómo se trata al usuario dentro, la usabilidad. Que una cosa es diseño y otra cosa es usabilidad. Las dos cosas son importantes. Pero como os digo, cuesta mucho en el SEO captar usuarios que lleguen a tu web. Y cuesta nada. Es decir, en dos, tres segundos tú puedes ya saber si esa web te es útil. En dos, tres segundos sabes si esa web te es útil. Y en cuatro segundos es posible que te hayas ido. Con lo cual, imaginaros lo rápido que es internet. Lo importante que es el diseño, lo importante que es el mensaje que pongas. Lo importante, o sea, tanto trabajo que se hace para la captación, sea en SEO, sea en SEM, sea en publicidad de la que sea y después tienes un diseño de M, tienes opiniones de M, etcétera, etcétera, no sirve de nada. Por eso, un diseño también es importante. No es secundario. Obviamente, tienes que traer, primero necesitas que vengan para que vean tu diseño, ¿sabes? O sea, por eso la captación del SEO es importante y por branding más. Otra duda, dice, tiene que ver con lo de la multidisciplinaridad. Vale, yo soy diseñador gráfico pero la empresa en que trabajo hago todo el diseño. Por lo que decía, chico para todo, sí. Diseño web, marketing online, redes sociales, venta en Amazon, todo con una inversión de cero. ¿Cuánto te pagan? Estoy buscando otro trabajo pero me encuentro en que sé un poco de todo pero no soy especialista en nada. Es lo que decía antes, ese es el mayor problema que hay. Cuando estás buscando un SEO, claro, a mí me interesa que aquella persona domine la parte de SEO. Cuando busco alguien de contenidos, me interesa que domine la parte de contenidos. También voy a valorar que toque esas otras disciplinas, que las conozca. Cuando busco un lead builder, quiero un tío que se relacione bien en las redes, quiero un tío que me trabaje con otros blogs o que me busque influencers para poder dinamizar contenido, que me saque un link de cualquier parte. Entonces, quiero especialistas en esa área. Por eso os decía que hay que conocer las otras áreas pero hay que enfocarse en algo, en algo que te guste porque si te enfocas en lo que tiene más salida pero no te gusta, es un error. O sea, seguro que hay algo que serás más bueno y te gustará más, sea diseño, sea usabilidad, sea SEO, sea analítica, sea lo que sea. Entonces, antes de tirar la toalla, como dices aquí, ¿debo tirar la toalla en mi pretensión de encontrar un puesto? No, porque hay sitios que sí que buscan. Tienes que pensar que en una agencia sí que buscamos gente más especializada pero en una empresa se busca gente con perfiles más multidisciplinar, que conozcan un poco todo. Pero eso sí, búscate una que el importe no sea cero sino que inviertan un poco para que no tengas que hacer de todo, ¿no? No sé si había alguna pregunta más. Mejor que usar un trabajo diseño gráfico, branding, pero con si ya desmoverme, el tema de diseño gráfico está poco valorado. Hoy en día te hacen un banner por 20 euros. Entonces, si eres muy bueno, pues seguramente vas a tener trabajo, pero si no, hacer una web hoy en día como que no tiene tanto valor, ¿no? O sea, sí que tiene valor, si lo sabes vender bien y tal, pero a ver, no sé darte un consejo de decirte tiro la toalla, no, pero si te gusta más el diseño, enfócate ahí y hazlo bien. Yo busco siempre diseñadores gráficos y no importa en el país que estén, si me trabajan bien, bonito y barato, pues... Y como yo, hay muchos, siempre se está buscando. No sé si hay alguna pregunta más, a ver, pero como si hay de mover dentro de la empresa de tu UX, perdón, tu UX quiere decir gestión de estrategia, la pregunta es... Yo creo que tienes que enfocarte en esa entrevista, yo me acuerdo una vez cuando buscaba trabajo, siempre llegaba a todas las entrevistas finales y es porque yo sabía enfocar muy bien los currículums, porque enfocaba el currículum a lo que la gente busca, o sea, es como el SEO, si la gente está buscando, yo qué sé, zapatillas de tenis, pues... Tengo que enfocar mi web en zapatillas de tenis, pues tendrás que enfocar ese currículum, si te interesa ese puesto de trabajo, pues un poco adornarlo, después ya veremos la valía que tienes, a mí no me importa que mientas de alguna forma, después ya te pillaré, pero enfócate en aquello que, yo creo que tienes que ir a buscar aquello que te guste y aquello que seas bueno, y lo de enfocarte como multidisciplinar, yo creo que tienes que enfocarte, como digo, en lo que buscan y dar a entender que conoces las otras áreas. No sé si he contestado un poco tus preguntas. De nada, Juan. Vale, perfecto. Venga, la última pregunta que se está haciendo tarde. Yo una vez empiezo no tengo problema, ¿eh, Cristóbal? Además, si vuelvo ahora a casa, seguro que mi mujer me engancha para el tema de cenas con los niños y tal y cual, o sea, nada, venga, la última oportunidad, si no ya vamos cerrando. Bueno, yo nada, solo deciros una cosa, que cualquier cosa que necesitéis y tal, me podéis escribir un mail siempre que queráis, a jorge.adrenalina.es, cualquier ayuda que necesitéis, cualquier cosa, pues nada, yo os dejo mi email, bueno, estaba por ahí en la presentación también, pero cualquier ayuda que os pueda dar, pues siempre soy muy vocacional en ayuda, o sea, que ningún problema, cualquier ayuda para el máster o lo que sea, ahí me tenéis. No sé si hay alguna pregunta más, espero que la charla o que el webinar haya sido para vosotros, que hayáis cogido un enfoque mejor y bueno, si he podido ayudaros en algo, lo que sea, bueno es. Fuera. Ya me he hecho, ¿eh? No, no, no he sido yo, no he sido yo, ha sido alguien más. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Lo dejamos aquí, encantado con tu charla, Jorge. Perfecto, Cristóbal, un saludo. Bueno, ya sabes que, bueno, que es un, el web binario creo que es una buena cosa para el contacto directo, etcétera. Para un marketing hoy en día online es importante, no solo el vídeo, sino también la interacción. Sí, la interacción, estupendo. Pues nada, cerramos aquí, muchas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Chao, chao.